¿Cómo veis la función del abogado en la mediación? Para nosotros es necesaria e imprescindible, ya que puede formar parte de todo el proceso desde el principio hasta el final. Su colaboración es totalmente necesaria e insustituible. Desde el primer momento, cuando una persona tiene un problema o un conflicto grave, lo primero que se nos viene a la cabeza es ir a un abogado, puesto que la mediación aún no es conocida. Entonces, llega ese abogado, este abogado le puede plantear una serie de formas de resolver ese conflicto y entre ellas puede explicarle que su problema puede tener solución dentro de una mediación. Este sería el inicio del proceso. Durante todo el proceso, el abogado también debe acompañar al cliente, puesto que necesita información para tomar decisiones informadas. Y al final, cuando en el caso de que llegara una mediación, el acuerdo de mediación luego hay que darle formato jurídico. Y si además se quiere iniciar un proceso judicial, el abogado es imprescindible. Al final, los profesionales, tanto el abogado como los psicólogos o los trabajadores sociales, son imprescindibles. Hacen un equipo multidisciplinar muy necesario. Completamente de acuerdo. Tenemos que complementarnos con los abogados. ¿Cómo valoráis desde a promedia el último año para la mediación? Bueno, a ver, nosotras sí que hacemos un balance positivo. Y digo que hacemos un balance positivo porque, bueno, aunque nos parece que todavía la mediación es algo que le está costando implantarse, que no está al alcance de todos, de todas, que todavía la ciudadanía... Hay una parte que desconoce lo que es la mediación. Sí que podemos decir a título personal que a promedia tiene la suerte de contar con un equipo de profesionales, que aunque nos dediquemos también a la mediación privada, estamos pudiendo trabajar en servicios públicos, estamos haciendo mediaciones. Y, bueno, al final nos parece que eso es el fin último, ¿no? O sea, trabajar para la gente, mediar y que realmente esto sí que contribuya, ¿no? al desarrollo de la profesión y de que la ciudadanía pueda acogerlo como un recurso verdaderamente útil, ¿no? Estamos contentas. Pues me alegro mucho. Enhorabuena por todo vuestro trabajo. Gracias. Gracias por vosotras. Gracias. Gracias. Gracias.